El Fútbol El Fútbol El Fútbol Enseñate a jugar Le dice el Tuca Bucetich Dime cómo olvidaste Tu fútbol así de fácil Sabes qué voy a hacer Voy a ganarte Te enseñaré a jugar Ahora responde Bucetich Me das risa bigotón Yo soy feliz pues fui campeón Así que cállate hocico Pues yo puedo enseñarte Así que ya sé más Gracias.